Están los piratas del Caribe todo decorado de Navidad y las callecitas estas de Nueva Orleans igual, muy decoradas de Navidad. Vamos a dar un paseo para verlas. Y además así toda llena de bolas gigantes de Navidad, mola más. Echar con otra vez en cuidado. Y el Blue Bayou, mira que bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!